Vengo a la biblioteca puesto que es un sitio de esparcimiento, donde comparto con más personas, donde interactúo, donde aprendo, donde me divierto, donde investigo. A mí personalmente me gusta mucho todos esos temas que nos llevan a explorarnos, a nosotros mismos, a interiorizar un poco, más en nuestro ser. Leer para la vida es regalarme tiempo a mí misma, es seguir aprendiendo, es conectarme con el pensamiento del autor, es viajar a mundos diferentes, a culturas diferentes y enriquecerme tanto a nivel cultural como a nivel personal. ¡Gracias!